Una tierra bendecida a manos llenas por la providencia, gente cariñosa, muy activa, trabajadora y humilde, es la gente del hermoso Pérez Celedón. Pérez Celedón, cantón número 19 de la provincia de San José, Costa Rica, ubicado en la región Brunca, al sur del país. Su principal ciudad es San Isidro del General. Una población cercana a los 135.000 habitantes, son el motor de una actividad comercial abundante y próspera que beneficia grandemente a Costa Rica. Sin duda alguna, el punto clave para la expansión de Costa Rica apunta hacia Pérez Celedón. Es por eso que nace un concepto integral, una opción para el desarrollo económico y social en San Isidro de Pérez Celedón. Bienvenidos a Ciudad Aeropuerto. Ciudad Aeropuerto, ubicado a 4 kilómetros al sureste del centro de San Isidro del General, en barrio Aeropuerto, a tan solo 5 minutos en carro del centro, con acceso a transporte público. Terreno de 17,8 hectáreas en su primera etapa, ubicado a 300 metros del aeropuerto de San Isidro de Pérez Celedón. Su ubicación geográfica es estratégica, no solo con respecto a la accesibilidad del aeropuerto, sino a la carretera costanera y carretera interamericana. Ciudad Aeropuerto, apto para el desarrollo de proyectos habitacionales, centro hospitalario, centro comercial, universidades, hotel, centro de convenciones y empresarial, además del centro de llamadas y servicio al cliente, entre otros. Nuestros cálculos financieros apuntan a una inversión inicial de 12 millones de dólares, con una rentabilidad de un mínimo de 30% sobre la inversión de la tierra. Esto es Ciudad Aeropuerto. Hola, soy Rosibel Ramos, como exalcaldesa de Pérez Celedón y actual diputada de la República, representante de la región, soy consciente de la necesidad de desarrollo humano y socioeconómico en la zona sur, por lo que este proyecto es una oportunidad única, con la esperanza de progreso y alternativas para combatir el desempleo en nuestro cantón. Por eso, apoyo este proyecto de Ciudad Aeropuerto, que sé que va a traerle la solución de esas alternativas a nuestro cantón. Bueno, hemos conocido esta gran iniciativa, este proyecto de poder tener una ampliación de nuestra ciudad hacia lo que conocemos como el Bar Aeropuerto. De verdad que nos sentimos contentos de que es un proyecto muy visionario, es un proyecto que va a permitir, bueno, desarrollo, progreso, sobre todo, en el tema de poder generar empleo, de poder tener una infraestructura de muchísima calidad de parte de la Municipalidad de Pérez Celedón. Lo que hemos conocido y hasta donde avanza el proyecto, nos parece una gran iniciativa que va a ser apoyada, por supuesto, por el gobierno local y que poco a poco la vamos a ir conociendo más a fondo, pero sabemos que la gente que está al frente del proyecto, de gente muy responsable, que está trabajando fuertemente y que ha pensado en que Pérez Celedón puede crecer a nivel de infraestructura y a un nivel también de tecnología que nos va a permitir y nos va a abrir un montón de puertas para, no solo para la población, sino que también para la región y los cantones aledaños. Entonces esperamos de este proyecto muchísimo y tenemos mucha fe en Dios de que pueda desarrollarse cuanto antes y como corresponde, y de parte de la Municipalidad, pues todo el apoyo a esta gran iniciativa. Ciudad Aeropuerto marca la diferencia en nuestro país. Ciudad Aeropuerto, calidad de vida para todos.